Memo Ochoa tiene sus días contados con el Salernitana. El portero mexicano está a nada de sufrir su tercer descenso en Europa y pues tal como ocurrió en las dos ocasiones anteriores, cambiaría de equipo. Su futuro estaría en la MLS. Ochoa ha sido duramente señalado y criticado por parte de la afición mexicana tras los últimos fracasos del tri. A ver, no está en su prime, de hecho ya no lo estará. Pero tampoco es responsable de una derrota si el equipo no llega a la portería rival. Ok, como es casi un hecho que Salernitana bajará esta temporada a la Serie D en Italia, Paco Memo ya explora otros rumbos y una liga que le caería bastante bien es la MLS, ya que es de las pocas que no maneja ascenso y descenso. En el verano se convertirá en agente libre, podrá irse al club que él decida y una de las opciones sería el San Diego FC, franquicia que debutará en la MLS a partir de 2025.